Medellín arranca la reactivación de su comercio con los protocolos de apertura para el más popular de sus centros comerciales, el hueco. Con el compromiso de mantener las medidas de bioseguridad, comerciantes del sector conocido como el hueco en Medellín, iniciarán un plan piloto para abrir sus locales los domingos a partir del próximo 7 de noviembre. En el marco de la reactivación económica de la capital antioqueña, los comerciantes de esta zona acostumbrados a atender a sus clientes de lunes a sábado, abrirán todos los días para generar nuevas ofertas y evitar al máximo las aglomeraciones que generalmente se presentan. Los centros comerciales, el hueco, tres vías, Ayacucho, mayoristas del hueco, Carabobo y otros comerciantes se unieron para impulsar la economía con un día más de ventas. El plan piloto para la zona centro de Medellín estaba previsto para dar inicio mañana, pero por las restricciones por este puente de Halloween, impidieron que se abrieran las puertas.